Y luego el último dura 40 segundos, este es una mamada absoluta. ¿Qué es ser feliz? Ser feliz es autorealizarse, alcanzar las metas propias de un ser humano, eudemonismo, postura defendida por Aristóteles. En cierto sentido, también Platón puede ser encuadrado en esta postura, si bien el horizonte de la felicidad, según Platón, se abre a la vida después de la muerte. Ser feliz es ser autosuficiente, valerse por sí mismo sin depender de nada ni de nadie, cinismo y estoicismo. Ser feliz es experimentar placer intelectual y físico, y conseguir evitar el sufrimiento mental y físico, hedonismo, es la postura que defiende Epicuro. Para mí, es poder ver Arthur vs. Drago, New Record.